Buenas navales, ¿sabías que más del 80% del comercio mundial se transporta por mar? ¿Qué hace que una ruta marítima sea más eficiente? ¿Y cuáles son las rutas comerciales más transitadas del mundo? En este video, les probaremos los principales autopistas del océano y descubriremos cómo modelan la economía global. Para que tengan una idea, la importancia es que más del 80% suele rondar entre un 85% o un 92% depende de los años o si hay, por ejemplo, en pandemias arrojó muchísimo pero básicamente vamos a estar en torno a un 83-85% Entonces se le dice que más del 80% del comercio se hace marítima Vamos a ver ahora lo que es el Estrecho de Málaca El Estrecho de Málaca es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo moviendo cerca del 40% del comercio global Aquí predominan cargas como petróleo crudo, gas natural licuado y bienes manufacturados Sin embargo, su poca profundidad limita el tránsito de buques muy grandes como los superpetroleros o ultra-large carreras que deben reducir su carga para atravesarlo Además, esta zona ha sido históricamente vulnerable de piratería lo que añade desafíos de transporte Como datos destacados, más de 84.000 barcos los cruzan anualmente su profundidad, como dijimos, es limitada haciendo que tipos de buques, lo vamos a ver en el próximo video que es BLCC y ULCC, tienen que ir descargados para poder cruzarlos Como podemos ver, va a estar en la zona de lo que es entre Malasia y Singapur Esta es una zona de mucha piratería más que nada pasando por el estrecho de Singapur y yendo para el lado de Filipinas hay mucha piratería suelen venir en lanchitas y uno tiene que estar haciendo como un cercado alrededor del buque y pagando un servicio de seguro de gente que está con petrolletas y demás Otra cosa importante es el canal de Suez y como podemos ver, es la parte que pasa de Egipto a lo que es conecta básicamente lo que es Egipto y mar Mediterráneo y nos permite hacer una circulación y nos está dando vueltas por el Cabo de Buenesperanza pasando por abajo de lo que es Sudáfrica para dar la vuelta sino que directamente cruzamos por ahí es utilizado principalmente para transporte de contenedores, petróleo crudo y gas natural sin embargo, los buques que cruzan deben ajustarse a las restricciones de Suezma es decir que realmente es no tanto la eslora sino es un tema de calado aéreo como podemos ver hay diversos puentes y también hay un cierto calado y tipo de deporte que es apto o más eficiente para este tipo de rutas por eso hay un tipo de buque que vamos a ver en el próximo video es el tema Suezma a pesar de no tener exclusas el canal puede sufrir interrupciones como pasó en el famoso del buque de portacontenedores Ever Given en 2021 en lo que fue la pandemia que bloqueó la ruta totalmente haciendo que todos tengan que ir por debajo con datos destacados el 12% de comercio global pasa por acá más de 18.000 barcos al año ahora vamos a ver lo que es el canal de Panamá puedes ver que es una conexión del Atlántico y el Pacífico a través de Tierra y este si tiene un sistema que es exclusas lo que se va haciendo es nivelando los lagos internos con lo que son ambos mares junto con este sistema de exclusas si quieren déjenme en los comentarios si podemos ver de hacer un video a respecto a esto hay varios pero bueno podemos hacerlo más específico y para que se entienda mejor esto como pueden ver limita ya de por sí el calado acá en la imagen se puede ver el calado y el tamaño de los buques entonces va a ver otro tipo de buques que se llame Panamás y otro para una de las exclusas nuevas que hay que se llama Post Panamás pero lo vamos a ver en el video siguiente como ya dijimos conecta al Atlántico y el Pacífico sirviendo como un puente esencial para el comercio global aquí se transportan principalmente contenedores carbón y productos agrícolas los buques se cruzan el canal deben cumplir con límites Panamás en ancho, flor y calado lo que puede ser una restricción de los barcos más grandes recientemente el canal también ha enfrentado y esto es hoy 20-25 finales de 20-24 bajos niveles de agua que eso es algo que por sequías vas a tener problemas si los lagos internos tienen sequías y bueno entonces el calor va a ser más limitado y la cantidad de carga que vos podés llevar en los buques más todavía entonces ahí ya se genera otro inconveniente las tienen que pasar el mes la otra ruta es pasa por Tres Magallanes entre Argentina y Chile como datos destacados aproximadamente el 6% del comercio mundial cruza por esta zona y pasan aproximadamente 13.000 buques al área las dimensiones de este Paramax básicamente para que y es algo que uno cuando estudie ingeniería naval o misma banda en el mundo naval lo sabe es es el número muy exacto es 32,31 metros de ancho y después bueno las horas son 12 metros más o menos es decir perdón el escalado son 12 metros y las horas son 294 un poquito más después lo que es el Atlético Norte que es la parte de esta ruta de Estados Unidos que estamos viendo acá y acá se ve mucho más marcado es otra ruta interesante que va a conectar lo que es Europa y América del Norte teniendo en cuenta que tanto Estados Unidos como Canadá son contenidos comerciales son contenidos comerciales muy grandes y mueven una gran cantidad de contenedores y bienes de alto dolor como productos químicos alimenticios refrigerados pero sin embargo esta zona está afectada para condiciones climáticas como pueden ser huracanes ciclones y demás que hacen también difíciles en la parte de lo que es el invierno y más que nada en la zona de donde tenés más al norte vamos a tener un oleaje elevado en especial llegando a lo que es la parte de Francia además el tráfico es intenso y requiere sistemas de separación de tráfico para garantizar la seguridad y como último que estamos viendo en esta en este vídeo va a ser la ruta por el cabo de buena esperanza básicamente es una alternativa a lo que es por ejemplo la ruta fácil que suelen tener es que pasan salen de Rotterdam pasan por el estrecho pasan por el canal de Suez pasan por el Malacca y llegan a lo que es China y demás una ruta alternativa cuando hay guerras significativas o cuando hubo otro bloqueo es pasar por el cabo de la esperanza cuál es el inconveniente y le estás agregando cuatro mil millas náuticas adicionales entonces necesitas más combustible y los buques para ser los más eficientes no dejan pasar a ser más grande entonces y lo que utiliza principalmente es para transporte de crudo, minerales y caneleros secos aunque esta ruta es mucho más larga ofrece una opción cuando el canal está congestionado como bien dijimos y o los costos son elevados porque suele variar eso lo mismo el canal de Panamá tiene una tasa que va variando pero en caso de que haya conflictos en días o demás esa tasa puede aumentar o disminuir sin embargo para navegar esta zona implica enfrentarse a condiciones climáticas desafiantes como en la parte de Álvaro de Esperanza con fuertes vientos y altos oleajes lo que aumenta los costos del transito como datos destacados son los costos de combustible y tiempos más altos claramente hay algo de piratería más que nada en estas zonas o llegando por esta zona donde tenemos las islas les recomendamos que veas el siguiente video para profundizar el tema si les gustó no olviden darle like suscribirse y comentar con sus preguntas o sugerencias para futuros videos esta es una nueva playlist que estamos haciendo sobre puertos y vías navegables básicamente lo que queremos hacer es entrelazarlo con lo que es la introducción a la ingeniería así que si quieren pueden verlo para que tengan un contexto más cuando profundicemos en temas cuando tipo plata por pulso horas y demás tenemos un un